La saluda a David Estrada nuevamente, esta vez con la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes en referencia al huracán Dorian, que se emitió a las 5 de la tarde. Destacar, Dorian continúa siendo un huracán de categoría 4, con vientos que alcanzan los 145 millas por hora. Es importante de esta actualización que se ha declarado una advertencia de huracán para los condados de Flagler en St. John's. Nuevamente, una advertencia de huracán para Flagler en St. John's County. Es importante también destacar que el Centro Nacional de Huracanes ha decretado una advertencia de marejada de tormenta para las zonas costeras e intracosteras, o lo que es conocido como el Intracostal Waterway. Eso nuevamente para todas las áreas costeras e intracosteras. Y actualmente, el centro del huracán Dorian se encuentra a menos de 300 millas de la zona del First Coast. Así que nuevamente, haciendo un repaso por esta actualización de las 5 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes, destacar que ahora se dio una advertencia de huracán para Flagler en St. John's County. Y conversando con nuestros expertos, ellos nos recuerdan que, aunque esta tormenta se esté moviendo muy despacio, cualquier movimiento que se dé de cualquier cantidad de millas es algo que puede generar distintos efectos a nuestra área. Así que es importante que usted se mantenga informado y se mantenga al tanto de las actualizaciones que estamos haciendo. Recuerde que puede seguir estas actualizaciones en nuestra página web, en NBC12 y ABC25. Y por supuesto, aquí en las redes sociales, en su idioma, porque nosotros estamos de su lado.